Yvonne Montero llega a la casa de los famosos después de la eliminación y nadie festeja. Como nos percatamos, aunque diferentes espectadores y las estadísticas manifestaban que Montero sería la primera en salvarse, esto no fue así. Sin embargo, logró quedarse en la casa de los famosos. Por ese motivo, una vez que entró a la casa, sorprendió bastante que como tal pocos la felicitaran, pues aparentemente, Lewis era el personaje más querido para los integrantes de la casa de los famosos. Pues cuando Nacho entró primero, el participante, así como es de reservado, ni siquiera sonrió. Por esa cuestión, Cerboni le manifestó que al menos sonriera un poco, pues de alguna forma, el público le había dado su aprobación. Y seguidamente, cuando entró Montero, pasó exactamente lo mismo. A pesar de que ella se mostró eufórica y contenta, Cerboni solamente la recibió de buena manera, pero en el fondo, ninguno de los participantes se veía contento, pues prácticamente esperaban que el primero que regresara fuera nada más ni nada menos que Lewis. Desafortunadamente, para el cuarto de los azules, e incluso para algunos participantes morados, esto no fue así, ya que todo parece apuntar a que no les importaba tanto si se eliminaba a Nacho o a Ivonne, pero le tenían más cariño a Lewis. Por esta cuestión, de momento, no se sabe exactamente qué pasará en el caso de Ivonne Montero, puesto que por la pelea reciente que tuvo con Nacho Casano, y ahora que Natalia está enemistada con ella, no sabemos qué pasará con ella en la casa de los famosos, si los morados le darán una segunda oportunidad, o si se quedará con los azules. Lo que es un hecho, es que nadie festejó su llegada. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, y por supuesto, suscríbete para más videos.